Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez. Atiéndeme, escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Amor, nosotros, que del amor hicimos, un uso maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Por nosotros, que nos queremos tanto. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. 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 Te digo adiós.